Perfecto, ya estamos Ya estamos conectados Estamos en vivo, vamos a revisar Que todo esté bien Y vamos a compartir Vamos a compartir Vamos a compartir el video En las redes sociales Vamos a compartir por acá Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los que se están conectando Por favor me avisan si es que se está escuchando todo bien Si ven todo bien mi pantalla Vamos a compartir por aquí Vamos a compartir A ver, vamos a ver por acá Y también vamos a compartir En Facebook, en Croparguidas Perfecto, así se me está escuchando bien A ver, esto me va a tomar un montón de más Y empezamos Ok, perfecto Estamos listos entonces Para dar inicio a A nuestra A nuestro webinar Que nos hemos puesto el día de hoy Este webinar Importantísimo Importantísimo Que tiene que ver Con la preparación A la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas Me parece que Este Me parece que estamos ya Algunos ahí conectados Puedo ver Puedo ver Que tengo acá Unas cinco personas conectadas Igual por favor Si es que están conectados Dejen ahí sus comentarios Para saber que están Y saber que Que de repente Todas las cosas que les voy a mencionar El día de hoy Les va a servir Este Van a poder Este Vamos a poder compartir Y todo eso Por favor Pongan su nombre O si no quieren poner su nombre No Si son de Grupo Arguedas Por favor Dejen su comentario Y si no lo son Y son de No sé De CEPRE Si son Externos Estudiantes externos También dejen sus comentarios Y por favor También dejen sus preguntas Que es lo más importante Para poder El día de hoy Conversar Y hablar Muy bien Entonces voy a dejar Ahora sí De compartir por aquí Perfecto Voy a dejar de compartir Por aquí La imagen Y nuevamente Bienvenidos a los que están conectados Bienvenidos a este webinar Titulado Estoy realmente preparado Preparada Para mi examen de admisión Una Súper pregunta Que me parece Muy Pero muy Pero muy necesaria Porque últimamente He recibido Bastantes mensajes Bastantes llamadas Y he podido notar Que hay ciertas cosas Las cuales Debemos Aclarar Debemos Conversar Debemos Sugerir Debemos Compartir Porque efectivamente Efectivamente Hay Poca información Ese creo Que podría ser Un poco El resumen De De lo que vamos A hablar El día de hoy No sabemos Cuánto va a durar Este webinar No tienen Una duración exacta Pero la idea Es poder resolver Todas las dudas Por supuesto Que me he preparado Para este webinar Tengo ahí Todas las preguntas Más recurrentes Así como Cuando entras A una aplicación Y te salen Preguntas frecuentes También tengo Las preguntas frecuentes Que me han hecho En estos últimos días Hice un webinar Hace Unos Tres días Me parece El día 19 de enero Hice un webinar Donde empecé A hablar Primero sobre Qué es el grupo Arguedas El objetivo Que tiene el grupo Arguedas Y también hablamos Un poco Del examen De admisión Y dejé Una pregunta Al aire La primera Pregunta Al aire Que yo dejé Fue ¿Qué tan preparado Estoy Para el examen De admisión? ¿Qué tan listo Me encuentro Para el examen De admisión? ¿Realmente Debería postular? ¿Realmente Estoy listo Para un examen De admisión? Esa pregunta La dejé Al aire Si hay alguna persona Que la quiere responder Ahorita en vivo Lo puede hacer Si hay alguna persona Que tiene De verdad Cualquier tipo De pregunta Referente al examen De admisión Por favor Hagan La idea De este webinar Es compartir Obviamente Ojalá Y espero De aquí En unos próximos días Este webinar Puede hacer Con personas Aquí en vivo Personas Con las que yo pueda Compartir Y pueda ver Y pueda solucionar No solucionar Sino Guiar ¿No? Guiar Recomendar Compartir Experiencias Para que puedan tener Las cosas más claras ¿Ok? Las cosas más claras Que me parece Que es algo Muy interesante De revisar Gracias a las personas Que están conectadas Por favor Dejen su like Compartan la transmisión En las redes Que puedan Que quieran Si hay amigos Que deseen ver esto Es importante Que lo hagan Y segundo Y que me parece Aún mucho más importante Esta transmisión En realidad La debería ver La deberían ver No solamente ustedes Como estudiantes Si no la deberían ver Sus padres Y hoy día Vamos a hablar De eso Porque es Muy importante Muy importante Que este video Llegue a sus padres Porque estoy seguro Que el 90% Ya de repente Mucha cantidad 80% 70% De los estudiantes Que van a postular A la escuela De folclor José María Arguedas Son menores de edad Si no son menores de edad Algunos Están bordeando Los 20 25 años Algunos De repente Un poco más Ya son un poco más Independientes Pero en su mayoría Casi Al menos de los Que conozco Los que he hablado Los que he llamado Casi la mayoría Llega a tener Esa edad Por lo tanto Son personas Que casi la mayoría Depende De sus padres Depende del pago Que están realizando Sus padres Para prepararse ¿Ok? Entonces Muchos padres Tienen muchas ideas En la cabeza Ustedes como estudiantes Tienen otra Y al final Las informaciones Los conceptos Todo Se cruza Se cruza Y cuando se cruza Viene un problema ¿Cuál es este problema? Que se cruza Que no llegan A un punto en común Cuando no ingresan A la escuela De folclor Vienen los problemas Vienen los problemas ¿Cuáles son esos problemas? Que sí Que yo te pagué Que esto que lo otro Este Yo en verdad No He invertido mucho dinero Ha pasado esto 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 Y no ingresaste Me decepcionaste ¿Qué hago? ¿Cómo recupero esa plata? Mal Tú como estudiante Te sientes mal Tus padres Como propiamente Padres Que han invertido Su plata En pagar Y prepararte Por supuesto Que se van a quedar mal Entonces Hay que El día de hoy Conversar De eso Porque me parece Muy importante Que tanto Estudiantes Como padres Estén en el mismo camino Y ambos sepan Las posibilidades Y probabilidades De ingreso A la escuela Y ahora De verdad Que es Sumamente Importantes Por favor Si tienes Alguna pregunta Algo Que tengas Una duda Aquí Que digas Oye Pero Nadie me ha dicho eso No me contestan Los teléfonos Y no sé Qué va a pasar Tengo miedo a esto Tengo miedo al otro ¿Cuándo es el examen? Hay personas Que van a postular Y no saben Cuándo es el examen Han pagado Nomás Para meterse a la pre Han pagado Nomás Para estar No sé Estudiando con cualquier persona Y no saben Cuándo es el examen Hay personas Más que recién hoy Y yo he estado llamando Se lo juro He llamado Hoy día He hablado con varias personas El día de hoy Para inscripciones Y cosas así No saben No saben No saben realmente Cuándo es el examen de admisión No saben realmente A lo que se están metiendo Creen que El examen de admisión Es solamente dar un examen Y bailo bonito Y toco bonito Y voy a ingresar A la escuela de software No es así No es así Totalmente O sea Desde una vez Desde los primeros minutos De este video Les estoy diciendo Por favor No se confundan Eso no es así ¿Ok? No es así Cuidado con eso Cuidado con eso Es 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 sumamente importante Y muy frecuente Esa Esto que les estoy diciendo Las personas Están muy confiadas De que van a ingresar A la escuela de folclore A la escuela de folclore Solamente por creer Que solamente Tu talento Te va a llevar A ingresar A la escuela de folclore No es así ¿Ok? Y estoy totalmente seguro Que ninguna universidad Debería ser así Hay Y qué difícil Y qué difícil Y es imposible No es imposible ingresar Porque si no No hubieran ingresantes Eso debemos de tenerlo Clarísimo ¿No? O sea Las universidades No han sido creadas Para que la gente No ingrese Han sido creadas Para que la gente estudie Que sea difícil El ingreso Eso va a depender De qué tanto estudias O qué tanto no estudias Pero no No es que sea imposible No es que tienes que prepararte Cuatro años Para ingresar a una universidad No La gente compite Y compite mucho ¿Y por qué compiten En una universidad nacional? Porque efectivamente La educación Es Mucho más económica Que una escuela Este Particular Yo digo escuela Por hablar de la escuela de folclore Pero me refiero a universidad ¿No? Entonces No hay que confundir eso No hay que Como les decía Se tiene un mal concepto Se dice De que Ah sí Pues has ingresado A una universidad particular Y sí Pues es fácil ¿No? Una universidad Solo da este examen Y al final Todos ellos quieren plata Y Y te van a aceptar Lastimosamente Es una constante Es algo que se viene repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Yo no puedo No puedo Este No puedo asegurar No puedo afirmar De que esto Que estoy Que estoy diciendo Sea una realidad En todas las universidades del Perú Que sea en todos los casos ¿Por qué no? Porque efectivamente Dar un examen de admisión Es algo muy importante Es algo complicado No es algo totalmente fácil No es imposible Pero es algo que se repite ¿No? Es algo que se repite Que siempre Lastimosamente Se trata de comparar Hay una gran división Entre los que estudian Una universidad nacional Y una universidad particular Se dice que el de universidad nacional Este Tiene poca plata Pero que sabe un montón Y el de universidad particular Tiene un montón de plata Pero no sabe mucho Ustedes han visto reportajes Seguramente en la televisión Donde se ve mucho de esto ¿No? Donde se ve mucho Que les hacen las entrevistas Afuera de las universidades Y que sí Que no sabe Esto Que no sabe el otro Hablando de esta universidad Y en la casa Si sabe un montón Sí pues Hay comparaciones Y finalmente Las comparaciones Son horribles Son de verdad Terribles No debería No debería ser así Pero ¿Quién en su vida No ha comparado Alguna vez algo? No ha comparado Si su hijo Es mejor que El hijo de la vecina Si el colegio Donde está mi hijo Es mejor que el hijo De la hija No sé De mi sobrina Y sí Es algo que existe Es algo que debemos ser sinceros En el mundo En el Perú Existe Lastimosamente Existe Pero Vamos a aterrizar Todas estas ideas En lo que tiene que ver Con La postulación A la escuela de folclore Estoy haciendo Un preámbulo Mientras se están conectando Mientras están Viendo Qué tipos de preguntas Les gustaría hacer Y más que nada Como vuelvo a repetir Esta sesión A los que recién están conectando Es para ayudarlos Es para orientarlos Es para guiarlos Es para compartir Un poco De mi experiencia Como preparador En este caso Para el examen de admisión Y también Para orientarlos En base a mi experiencia Como estudiante También de la escuela de folclore ¿Ok? Antes de poder empezar A responder A responder Una pregunta Que ya me ha llegado Aquí En En la En el chat Quiero Obviamente Para quienes no me conocen Es la primera vez Que están en este webinar Presentarme Obviamente No lo he hecho al inicio Porque Esperaba Que se conecten Algunos Mi nombre es Rubén Arroyo Yo soy Actualmente estudiante De la escuela de folclore Curso Gracias a Dios Mi último año De la carrera Soy músico Desde hace Muchísimos años atrás Actualmente Tengo 28 años Tengo muchos años En la música Una Una trayectoria Que Que como músico Me siento orgulloso De lo De lo poco O lo mucho Que he podido lograr Poco Para algunos Mucho también Para algunos Para mí Es un montón El camino Que he podido recorrer Los artistas Con los que En el camino He tenido la oportunidad De compartir Y La experiencia Como Como alguien Que educa Como alguien Que comparte Sus conocimientos También Tiene Algunos años Ya Este En formación Obviamente Estudiando Siendo estudiante De la escuela De folclore Y También la experiencia Como educador No siendo No estudiando Una carrera Porque Empecé a enseñar Hace muchos años Atrás Y es algo Que me apasiona Es algo Que me gusta Compartir Por eso Hago Estos webinars Sin ningún Tipo de costo Sin ningún Tipo de fin Lucrativo Vamos a llamarle Porque no Porque me gusta Compartir realmente Lo que sé Porque siento Porque siento Que esto Es una necesidad Siento Que es algo Que las personas Necesitan Escuchar Porque lo Vengo viendo Lo vengo Escuchando Día a día Durante las últimas Semanas Y durante Todo el año Pasado Y durante Hace Hace Este Tres años Que empezó Este grupo Vengo escuchando Lo mismo Y es la misma Constante Las personas Lastimosamente Empiezan a dar Pasos Sin ni siquiera Saber Qué paso Están dando Y eso es Un grave error El cual Trato De que con este Video De que con esta Transmisión En vivo Que estoy haciendo En este momento Las personas Por favor Tomen conciencia Realmente De lo que están Haciendo No porque No porque Me gustaría Que el mundo Sea perfecto Y el mundo Sea feliz Y que nadie Se equivoque No Porque finalmente En la vida Uno se puede equivocar ¿Quién no se equivocó En su vida? Yo me equivoco Todos los días De mi vida Pero Pero Si se puede ayudar Si puedo compartir Algo Si puedo Si este video Te puede hacer ayudar Perdón Te puede ayudar En que no cometas Un error Qué bueno Qué bueno Y si no Y si no te ayuda Para nada Bueno No lo sé Espero Espero realmente Que algo de todo Lo que conversemos El día de hoy Te pueda ayudar ¿Ok? Entonces voy a Empezar a Resolver Algunas preguntas Unas preguntas Que me están llegando aquí Ahora vamos a ver Por aquí Dice ¿Cuánto tiempo Debo prepararme? Ok Esta es una pregunta Bastante Usual Bastante frecuente Justo hoy día También Escuché Esta Esta frase Esta Esta pregunta ¿Cuánto tiempo Tiene un montón De plata? O sea Con sinceridad Tienen un montón De plata No sé No sé No creo No lo sé Es que no estamos viviendo La mejor época Económica del Perú No estamos viviendo No estamos viviendo No estamos viviendo No estamos viviendo la mejor época Económica del mundo Estamos atravesando Uno de los peores Desastres mundiales En todos los sentidos De la palabra Y es difícil salir adelante En esta época Y es más difícil Aún dedicándose al arte Y siendo Y saliendo adelante Con el arte En esta época Es muy difícil Definitivamente Es muy difícil ¿Por qué? Porque no hay muchos eventos Porque la gente Que se dedicaba a la danza No tenía muchos eventos La gente que se dedicaba A la música No tiene muchos eventos Y si lo tienen Qué bueno Qué bueno de verdad Qué bueno Pero sabemos Que la realidad No es esa La realidad es otra Entonces Es un tema importante Que casi siempre Todo resinda Todo trate De llegar Al mismo punto Que viene a ser El dinero Va a depender mucho El dinero En este tiempo De la preparación A la escuela Sí Va a depender Va a depender bastante Y no quiere decir Que tenga que ser Que tenga que ser Muy caro En verdad No se trata de eso Sino que Hay que organizarse bien Hay que organizarse bien Hay que tener bien claro El tema De lo que quieres invertir Porque Esa es una palabra también Que este es un Este es un mensaje Para los papás Que puedan estar viendo esto O si O le hacen llegar Por favor Esta parte del video A sus papás Si es que llegan A ver el video Esto no se trata De que Ah ya pues Te voy a pagar Tu preparación Te voy a pagar Universidad No O sea No se trata Solamente de eso No lo No lo veamos No lo veamos Por favor papás Este Mamás No lo veamos Como un gasto No lo veamos Como que Ah 500 soles 600 soles 600 soles No lo veamos Como 600 soles No lo veamos Como 400 soles Del examen de admisión No lo veamos No lo veamos Veámoslo como que Ok son 600 soles Si duele Son casi 1000 soles Que vas a invertir Porque eso vas a invertir Ok Pero no lo veas No lo veas Como que Como que Bueno ya Gasté esa plata Míralo como que Lo estás invirtiendo Míralo como que Estás invirtiendo En tu hijo Que tiene el sueño De dedicarse al arte Dedicarse al arte ¿Vale la pena Realmente invertir 1000 soles Para que mi hijo Se dedique al arte Aquí en el Perú? ¿Qué tan bonito Qué tan rentable Es estudiar Música Qué tan rentable Es estudiar Danza Aquí en el Perú Realmente Es Es una pregunta Que Que necesitaría Un debate Una Una discusión Necesitaría Un este Una conversación Con muchos Con muchas personas Que se dediquen a esto Y puedan compartir Pero Yo sé que es una De las tantas cosas Que sus padres piensan ¿No? Mi hijo se quiere Dicar al arte Guau Qué felicidad ¿No? No es así Pues Yo estoy seguro Que no es así Estoy seguro Que Que Un gran porcentaje De alumnos Que no Que están postulando En la escuela Sus padres No están de acuerdo En que estudien Y algunos Quizás sí ¿No? Pero Es arriesgado Dedicarse al arte En el Perú Sí Sí lo es Yo Como Como artista Como Como educador Como alguien Que se dedica a la música Hace muchos años Digo que sí Que sí es arriesgado Pero es rentable Es rentable Se puede vivir De la música Se puede vivir De la danza En el Perú Se puede Sí se puede Claro que se puede Pero hay que Hay que encontrar Y hay que pensar Y hay que saber Y hay que juntarte Con las personas correctas Para lograr eso Pero de que se puede Se puede Miren Yo tengo 28 años Y Y Y Y solamente Vivo del arte Solamente vivo del arte Obviamente Yo soy educador Pero Tiene que ver con el arte Tiene que ver con la música Y Y no quiere decir Con esto Ah no Este Rubén Está diciendo Que se puede vivir del arte Mira es millonario No tampoco Tampoco es que sea millonario Pero hay personas Que por supuesto Que tienen Mucho dinero Gracias al arte Hay personas Que piensan mejor Que han tenido Distintas oportunidades No vamos a decir Que mejores Y no distintas Y se puede lograr Claro que sí Se puede lograr Entonces Hay que Hay que verlo De esa manera Por favor papás Hay que verlo De esa manera De que De que efectivamente Es una inversión Estoy invirtiendo En mi hijo Porque si yo invierto Ahora más adelante Cuando él termine Su carrera Él va a ser Un gran profesional Porque lo va a hacer Porque si lo quiere Lo va a lograr Lo va a poder hacer Se puede En verdad Se los digo Se puede Conozco Muchos casos De personas Muy exitosas Y si vamos a hablar Precisamente De la escuela De folclor Hay un montón De ejemplos De personas Muy profesionales Que han estado Alrededor de todo el mundo O sea No estamos hablando Solo del Perú No estamos hablando De que gana Un poquito de plata Estamos hablando De personas Trascendentales De personas Que son Que en algún momento Se van a convertir En leyendas De la música Y de la danza En el Perú Porque puedes Porque es así Así que Hay que Hay que tomar en cuenta Eso No lo veamos Como un gasto Veámoslo como Una inversión Ok Muy bien Aquí me lleva Ah ok Acá está Felipe Antezana ¿Qué tal? ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido aquí A la transmisión Felipe un nuevo integrante Del grupo Argueas Me da gusto Que seas parte Del grupo Y bueno Que te siga Yendo todo muy bien En la CEPRE Sé que la vas a romper Estoy seguro Que vas a lograr Tus objetivos Porque estás tomando Buenas decisiones No solo por estar aquí Sino en realidad Por dedicarte al arte Y nada Felipe Si tienes alguna Pregunta referente Al examen de admisión Puedes hacerla Por favor Me gustaría Poder resolver algo Que en tu mente Pueda estar Lo que sea Lo que quieras Partes del examen Requisitos Etcétera Hoy vamos a hablar De varias cosas Pero Pero bueno Puedes dejar ahí Tus preguntas Qué gusto Y bienvenido Aquí al webinar Que estamos Compartiendo Muy bien Y respondiendo A la A la pregunta De cuánto tiempo Debo prepararme Hablábamos De la inversión Que se hace Vamos a hablar De dos cosas Muy importantes Aquí En cuánto tiempo Es que yo debo Preparar En realidad El tiempo De preparación Va a depender Mucho Va a depender Mucho De la capacidad Que como estudiante Tengas Va a depender Mucho Eso O sea Si estamos Hablando Si estamos Hablando De un músico Si estamos Hablando De un músico Vamos a hablar De músico Si estamos Hablando De un músico Que tiene Diez años En la música Diez años Tocando Que viene O que desde chiquito Tocaba Y que sabe un montón Que ese músico Ya sabe leer Ya sabe escribir Hace arreglos Hablo de leer Y escribir música Hace arreglos Musicales Toca ya Con diferentes Artistas En el Perú Este Es una Es un Este Un referente De la guitarra Vamos a hablar Que fue un guitarrista Es un referente De la guitarra Criolla Y todo ese tipo De cosas Por supuesto Que es una persona Que ya está Bastante apta Para postular A la escuela De folclor Pero Necesitaría Cuánto tiempo Una persona así Obviamente El tiempo No va a ser El mismo De alguien Que no sabe Nada De música ¿No? Yo personalmente Diría Que para alguien Que no sabe Nada de música Para alguien Que Que No sé Alguien que recién Va a empezar A la música Yo diría Que un año Está bien Prepararse Para alguien Que no sabe Nada Pero alguien Pero alguien Que ya sabe Alguien que toca Que como Vuelvo a repetir Lee Escribe música Y todo lo demás Yo pienso que Seis meses Es un gran tiempo Seis meses Para que se adapte Un poco Porque ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas personas Que a veces Se confunden Con esto Hay muchas personas Que dicen ¿No? Yo ya sé tocar Y Y ya Yo creo que con un mes Unas siete semanas Ya estoy dentro Se confían Porque creen Que solo basta El talento Y lo mencionaba Al inicio De De esta De este compartir Se confían De que creen Que solamente El talento Te va a llevar A A lograr Tu objetivo Que es ingresar A la escuela No No precisamente No necesariamente Eso va a funcionar Hay que tener Por favor Mucho cuidado Con eso No necesariamente Va a ser así Hoy lo mencioné En una llamada Y lo voy a compartir Con ustedes Para ingresar A la escuela Nacional Superior De folclor José María Arguedas Necesitas Tener Dos cosas Importantes Necesitas Ser Dos cosas Importantes Un gran músico O un gran bailarín Ahora No malinterprete Mi palabra Que gran Quiere decir Que tenga Que tener Muchos años En la música No Pero que Por lo menos Pues tú Realmente No Porque Hay que Es que en verdad Hay que tener Mucho cuidado Con las palabras Que se dicen Hay que tener Mucho cuidado Con lo que la familia A veces te dice Porque si es tu caso El que en tu casa Te dicen Uy mi hijo toca Mi hijo toca guitarra Es un crack Es un bravo La guitarra Y solamente Sabes una Dos canciones Eso no te hace Un bravo Eso no te hace Un crack En la guitarra Lastimosamente Nuestros padres A veces En su afán En su deseo De mostrarnos A nosotros Que somos Grandes Personas Y no está mal Pues porque Son padres Y ¿Quién Como padre A su hijo No le dice Mi hijo es el mejor? ¿Cuántos de sus padres En las actuaciones? Cuando hay reuniones Familiares No dicen Mi hijo es el mejor? Claro Porque uno como padre Se siente orgulloso De sus hijos Pero Hay que tener cuidado Pues porque Postular un examen De admisión Y competir Con tantas personas No es lo mismo Porque hay personas Que vienen años Preparándose Para la escuela De folclor Años Años Preparándose Para No solo para la escuela Para distintas universidades ¿No? Distintas universidades De música De todo Pero Pero hay que Hay que este Hay que tener en cuenta Eso ¿No? Hay que tener en cuenta De que no es lo mismo Entonces Bastante cuidado Con lo que se dice Con lo que se hace Con los comentarios También que podamos hacer Porque en verdad Yo conozco Muchos padres De familia He conocido también A través de los años Que a veces Siempre dicen Mi hijo es el mejor Mi hija es la mejor Pero a veces Eso no es suficiente Para ingresar ¿Ok? Para ti Para ti Como padre de familia Puede ser Que tu hijo Sea el mejor Y que bien Y que bacán Que le des Todo ese amor Todo ese cariño A tu hijo Esa confianza Esa seguridad Que su autoestima Esté por los cielos Pero ojo Hay que tener cuidado Porque postular Un examen de admisión No solamente es la vista Que yo tengo Como padre de familia Si no es La opinión Que van a tener Los jurados Que van a evaluar La opinión Que van a tener Los cientos De personas Que postulan A la escuela De folclor O sea Hay que tener Cuidado con eso Hay que tener Mucho cuidado Con eso Porque no No vayamos A cometer un error Que luego Digamos Uy ¿Qué pasó? Si mi hijo Era el mejor Hay que tener Cuidado con eso Bastante cuidado Por favor Hay que tener Mucho cuidado Con la ligereza De la palabra ¿No? De arriesgarse No Hace poco Escuché algo Me llamaron Y me dijeron ¿No? Este Mi hija Quiere prepararse Ok Señora Va acá Acá le voy a dar Los precios Los precios Listo Todo Listo Ok Le gustaría Empezar Obviamente No No Yo como persona No es que le dije De frente Estos son los precios Y matrículate ya Como algunas personas En Conozco Dicen a veces Ya matrículate ya Y vas a ingresar Nosotros Hacemos todo un proceso Toda una evaluación Previa Ojo Cuidado con eso Nosotros no aceptamos Aquí hacia cualquiera Que venga Y no quiere decir Que discriminamos Que elegimos Los mejores No Pero Hay que saber Ubicarlos Y decirles Oye ¿Sabes qué? Lo que tú sabes No te alcanza Para ingresar Lo que tú sabes Sí Yo creo que te puedo ayudar Y vas a ingresar Pero nosotros acá No aceptamos Me refiero a que No es que no te vamos a aceptar Sino que No No te vamos a ubicar De frente En decir Sí Te vamos a preparar Para esta admisión O sea No pretendas Llegar aquí Al 1 de febrero Matricularte Y que con eso Vas a ingresar A la escuela de folclor No va a ser así ¿Ok? Con nosotros No va a ser así ¿Para qué te vamos a engañar? Yo siento Que te estaría robando Tu plata Siento eso Y hay personas Que son así Lastimosamente Hay personas Que les preocupa muchísimo más El tema del dinero Y te van a decir Sí, sí, sí Yo te enseño Yo te enseño Vamos, vamos Yo te preparo Van a organizar Seguramente Eventos así Masivos Donde van a decir Sí, con este Con este full day De lo que vamos a hacer Con eso vas a ingresar No es así No funciona así Te puede ayudar Te puede ayudar Te va a fortalecer Te va a reforzar Lo que sabes Seguramente Vas a aprender Claro que vas a aprender Pero eso no te asegura El ingreso Hay que tener Mucho cuidado con eso De verdad A los padres de familia No acepten Lo primero que veas En las redes sociales No lo Ah, acá dice Que el grupo Argueas Si te inscribes Este Tienen ingresante Seguro mi hijo Si yo lo matriculo Y voy a pagar mi plata Va a ingresar No es así No es así No funciona así Las cosas Definitivamente No funcionan así Las cosas Hay que tener Mucho cuidado Con ese tipo de cosas ¿Ok? Entonces Resolví La pregunta Que hablaban De cuánto tiempo Es que debo prepararme Ya les dije Una persona Que tenga experiencia Pero experiencia De verdad Experiencia Y que sepa Ya lo Tengan sus conocimientos Previos bien marcados Yo pienso Que seis meses Es un buen tiempo Donde yo Personalmente diría Vas a ingresar Yo diría eso En base Ojo Hablo en base A mi experiencia En base a las personas Que yo he preparado En base a las personas Que yo he conocido Que han ingresado A este grupo Y que otros profesores De este grupo También han preparado Seis meses Siempre el resultado De personas Con experiencia Ha sido positivo Y han ingresado Los invito Si es que no conocen Nada del grupo Argueas A que revisen Las redes sociales De este Facebook Bueno De YouTube Aunque YouTube No están los resultados Pero en Facebook Sí Donde van a ver Los ingresantes De estos tres años Que tenemos reformados Y van a ver No solamente Son ingresantes Así Así porque sí Y no digo Así porque sí Porque no valga Sino porque Los ingresantes de acá Han salido primeros puestos Ok No todos ¿Para qué vamos a mentir? No todos Inversan primeros puestos Pero es nuestro fin Es lo que nos gusta A nosotros Ojo También no hay que confundir Que un primer puesto Este Te haga mejor que otro Yo conozco muchos casos Que los primeros puestos Quedan en primer puesto De examen de admisión Y ahí no más Y luego desaparecen Se van de la escuela Este Renuncian a los cursos Jalan cursos Porque prepararse Para el examen de admisión Es importante Pero Será suficiente Para el resto de la carrera Hay que tener cuidado con eso Hay personas que se esfuerzan Solo para el examen Ingresan a la escuela Y ya Pues ya ingresé ¿No? Primer puesto Y ese primer puesto Se lo llevan Hasta cuando termina la carrera Pero Ya ahí La carrera Eso es lo que importa Ya ustedes seguramente Han escuchado En algún momento de su vida La La famosa frase Este De que no ¿Cómo es la frase esta? De Que no es No se trata de ingresar Si no se trata de mantenerse ¿No? No es ingresar Si no mantenerse Es una frase bien 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 conocida Bien comercial Que siempre está ahí Entonces Eso referente a la pregunta Que me acaban de hacer Voy a resolver otra pregunta Bienvenidos a los que están Ingresando a la A la transmisión Bienvenidos Estamos conversando aquí Acerca de Del examen de admisión De la escuela de folclore Esta es la sesión Número dos Que estoy haciendo Estoy realizando Esta serie de Vamos a decir Como conferencias Webinars Que le he puesto Donde estoy compartiendo Básicamente Un poco De mi experiencia Un poco De los conocimientos De las cosas Que han podido suceder Aquí en Grupo Arguedas Durante este tiempo Y estoy resolviendo Dudas De las personas Referente al examen De admisión Hay muchas dudas En todo este tiempo Hay muchas dudas Yo tengo acá Anotado ya Las preguntas Las dudas Que me han llegado Las dudas Que yo también He podido rescatar De las últimas Llamadas Que he tenido Así que si tú Tienes alguna duda Algo por allí Por favor Por favor Haz tu pregunta Ok Por favor La idea es ayudarte La idea es ayudarte Y Si tienes alguna pregunta Y no estuviste En este live Si no estuviste En este live Por favor Déjala En la cajita De comentarios En la descripción Abajo Hay una cajita De comentarios Si no estuviste En el live Obviamente este video Se va a quedar grabado Deja tus preguntas Ok Y si no Si no No llega No llegas O no quieres Puedes contactarnos En cualquier red social Si tienes una pregunta Muy importante O por último Si te gustaría Estudiar con nosotros También Nosotros vamos a aceptar Estudiantes Obviamente Hasta el momento Que ustedes deseen Puedes escribirnos También Al número 946 866 595 Ese es mi número Personal El número de la empresa También de Grupo Ardeas Y este Si tienes cualquier pregunta Con total confianza Este Lo podemos resolver Ok Puedes escribirnos Por whatsapp Por cualquier Este medio Y ahí vamos a estar Para ayudarte Muy bien Eh Hemos Hemos hablado Esta sesión me parece De ser un poco extensa Porque hay algunos temas Importantes Que debo de conversar Debo de compartir Con todos ustedes Hemos hablado ya De cuánto tiempo Debo prepararme Para dar mi examen De admisión Eh Ya hemos resuelto Esa pregunta Ahora Eh Ah Tenía otra pregunta Que me llegó En los comentarios Del video anterior Me pusieron Atentos Atentos Y atentas Con esta pregunta Es necesario Es necesario Estar en la CEPRE Para postular A la escuela De folclor Es necesario Estar en la CEPRE Para postular A la escuela De folclor A ver Acá tengo otra pregunta Ok Ahorita resuelvo Esa pregunta Este Felipe Es necesario Estar En la CEPRE Para ingresar A la escuela De folclor No sé si la No sé si la respuesta Tenga que ser Necesario O sea Si Si somos Si somos Este Realistas No es que Si ingresas A la CEPRE Vas a ingresar A la escuela De folclor En ningún lugar Te van a asegurar Tu ingreso Ni estudiando Con nosotros Vas a decir Si ingreso A Grupo Arguedas Voy a ingresar A la escuela De folclor No Si me preparo Por mi cuenta Voy a ingresar A la escuela De folclor No necesariamente Ok Y la respuesta Sería esa No necesariamente No es un requisito Si es que la pregunta Fue dirigida De esa manera Es un requisito Estar en la CEPRE Para ingresar A la escuela De folclor No es un requisito Por supuesto Que no lo es Pero si es algo Importante Claro que es importante Yo Como estudiante Yo también He estado En la CEPRE De la escuela En el año 2018 Casi la mayoría De mis alumnos Están en la CEPRE Arguedas Porque se lo sugerí ¿Por qué se lo sugiero? Porque a mí me Me conviene Como preparador Como alguien Que prepara A las personas Para la escuela De folclor Me conviene De que estén ahí Porque a mí Me interesa Saber contra Quienes están Compitiendo Porque el examen De admisión Es una competencia El examen De admisión No es solamente Un papelito Un videíto Donde yo voy A postular Y qué bacán Y me van a hacer Ingresar No es así A la escuela De folclor Tú vas a ir A competir Tú no vas a ir A mostrar Solo tu talento Y eso me dijeron Hace poco Yo pensé Que el examen Era solamente Un video Donde me vean Bailar Y respondo Mi examen De conocimientos Y ya ingresé Nada que ver Por favor Nada Olvídense de eso Eso no es así Quítense de la cabeza Eso Y si es así Que están pensando Ahí va mi pregunta ¿Estoy realmente Preparado Para el examen De admisión? No estás preparado Si piensas así Definitivamente No estás preparado Si piensas así Hay que tener Mucho cuidado Con eso ¿Ok? Muchísimo cuidado Con eso De lo que O sea Lo que estás pensando Entonces Mi respuesta No recuerdo Ahorita la persona Creo que se llama César No recuerdo Dejó un comentario Que no sé por qué No salen los comentarios Pero lo dejó Me llegó Notificaciones Si es necesario Si es necesario Estar en la CEPRE Para ingresar A la escuela De folclor No es que sea necesario Si se recomienda Estar en la CEPRE De la escuela ¿Por qué? Porque la CEPRE De la escuela Para darles Alguna información Información que yo Que yo conozco Que yo sé La CEPRE De la mañana Hasta las dos y media De la tarde No es que siempre No es que siempre No es que de ocho A dos y media Tienen clases Algunos tienen Hasta la una Hasta las dos y media Etcétera Donde ahí ven Toda la preparación Por supuesto Ahí ven matemática Letras Ciencias Historia del Perú Historia universal Arte popular Folclor Cívica Instrumento principal Y todo ese tipo de cosas Todo lo necesario Para postular Al examen de admisión Ok Es correcto Hasta ahí Todo bien Ok Eso es referente A la CEPRE Arguedas Obviamente son profesores Calificados Que están dentro De la CEPRE Profesores que Que son aptos Para enseñar En la CEPRE Profesores también De la especialidad Y todo eso Que dice Está en lo correcto Ok 600 soles Perfecto Felipe Gracias Entonces ¿Cuál es una De las grandes Ventajas Que tiene la CEPRE Arguedas? De que Tú puedes Tener un examen De admisión Que haría Que tu ingreso Sea directo O sea Das un simulacro De admisión Le llaman Pero es un examen ¿No? Un examen de admisión Antes del examen De admisión Regular Del que va a ser Ah Para los que no saben Están conectados El examen De la CEPRE Arguedas Ojalá Pero no estar equivocado Va a ser 19 y 20 de febrero Ok Sal Vi por ahí Que el envío De los videos Porque va a ser Virtual Va a ser del 14 Al 16 de febrero Hay que tener cuidado Porque me parece Que se ha adelantado Supuestamente Iba a ser otra fecha Pero se adelantó Ya Revisen eso A mí me llegó Esa información Si estoy Estoy bien Por favor También me dicen Y el examen De admisión General Regular Que le digo yo Va a ser El 26 25 26 27 de febrero ¿No? Van a ser Tres días Esta vez Lo han dividido De esa forma Antes eran dos Pero ahora Como es virtual Imagino que es diferente ¿No? Entonces Este No queda mucho tiempo Queda Un mes Un mes Para el examen De admisión Entonces Viene ese detalle Esa es la CEPRE La CEPRE Arguedas Ok La CEPRE Arguedas Tiene su simulacro Que va a ser 19 y 20 de febrero Aproximadamente Y Tú tienes la oportunidad De dar un examen Donde vas a competir Todos contra todos Ahí no van a competir Especialidades Hablando de música No van a competir Especialidades Hay que tener cuidado Con eso La gente No creas que Que hay un cupo Para cada Para cada especialidad Porque no es así Hasta lo que yo Tengo entendido En la CEPRE Arguedas Compiten Por ejemplo En música Compiten todos Contra todos O sea Solo ingresan Uno Dos O tres A veces al año En artistas Y en docentes También Y es eso No Básicamente Eso es Las CEPRE Arguedas Ahora Hay que tener cuidado Con Con lo siguiente Hay personas Que dicen No, no En las CEPRE Arguedas Están corriendo Yo no sé nada De lo que están hablando No entiendo nada De lo que me dicen Claro pues Porque si no tienes La experiencia Si nunca te preparaste Antes Si no tienes Ningún conocimiento Previo No pretendas Ir a competir Con personas Que tienen Todo el deseo De ingresar Y que se han preparado Hace un año Yo Vengo preparando A personas Desde septiembre Del año 2019 Para este examen Que va a ser En el año 2022 Los he preparado No, estoy mintiendo Septiembre Del año 2020 Los he preparado Todo septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2020 Y todo el 2021 Y van a postular En este examen Porque yo tomé La decisión Junto con ellos Y con sus padres De prepararlos Porque eran personas Que no sabían Absolutamente nada De la música Solo decían Me gusta la guitarra Qué bonita es la guitarra Y nada más Pero es que eso No te lleva a ingresar A la escuela de folclore Hay que tener cuidado Con eso Hay que tener cuidado Porque eso definitivamente No es así Entonces No 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 se puede pretender Y acá Nuevamente Voy a mi pregunta De este webinar ¿Estoy realmente preparado Para la escuela de folclore? Ojo No quiero ser un mala onda No quiero ser una persona Pesimista Y lastimosamente No sé Destruir tus ilusiones Si es que tienes ilusiones Referente al examen de admisión No creo realmente Con la experiencia Que he podido compartir Con algunos compañeros Con yo mismo Como estudiante Y otros alumnos Que están acá No creo realmente Que te pueda alcanzar Solamente gustándote algo Ingresar a la escuela de folclore No creo Sinceramente Que Porque me gusta bailar Me gusta bailar un montón Y yo bailo Yo he bailado En las actuaciones De mi colegio He bailado Eso te va a servir Para postular A la escuela de folclore O sea No te imaginas Ni siquiera El nivel Que tiene la escuela de folclore Hay personas Que subestiman A la escuela de folclore Ok Ojo Y también quiero aclarar Algo Para las personas Que están conectadas A mí no me pagan Ni un sol Porque yo no estoy O sea Algunas personas Dicen Toda esa publicidad A la escuela No No Es que yo me siento Orgulloso De ser un estudiante De la escuela de folclore Me siento muy orgulloso Y estoy Totalmente convencido Que la escuela de folclore Es uno de los mejores lugares Para estudiar música Y danza En el Perú Y podría decir En el mundo Porque me siento Muy orgulloso De ser estudiante De ser arguediano De llevar el mensaje Del folclore De la música peruana A través de todos los lugares Donde yo pueda ir Y compartir esta experiencia Con todas las personas Que puedan De verdad Se los digo de corazón A mí no me pagan Ni un sol por esto No hago promoción No hago publicidad No tengo nada que ver Con la escuela de folclore Hablando de lo que es La preparación Eso no Yo creé el grupo Arguedas Y le puse Grupo Arguedas Porque siento que Arguedas Es una gran motivación Como educador Como 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 investigador Como folclorólogo Como Como todo lo que ha sido Como la leyenda Que es Por eso le puse Porque me siento Identificado Con ese Con ese pensamiento Nosotros incluso En la escuela Llevamos el curso De pensamiento Arguediano Y Y tantas cosas Que podría compartir Referente a Arguedas Entonces Vuelvo a repetir Y quiero aclarar esto Para las personas Que estén viendo No hay De por medio Ningún fin Ningún tema Económico Referente A la escuela De folclor Ok Me siento muy orgulloso De ser de verdad Parte de la escuela De folclor Y motivo Incentivo Y trato De llevar el mensaje A todas las personas Que yo pueda conocer En algún momento Gracias al grupo Arguedas Para que postulen A la escuela de folclor Porque siento Que esa escuela Debería ser mucho más Conocida y reconocida En todo el Perú Porque siento que no tiene Actualmente el lugar Que debería de tener Yo como estudiante Mi perspectiva De lo que yo veo De lo que yo siento De la escuela de folclor Siento que debería ser Reconocida muchísimo más Muchísimo más Que el presidente Que el gobierno Que el estado Bueno Temas políticos Y lo que sea Pero espero En algún momento Que sea Sumamente reconocida Y sumamente necesaria Porque es el único lugar O uno de los pocos lugares No es el único lugar Es uno de los pocos lugares Donde realmente Se conserva Y se preserva Todo el tema Del folclor Todo el tema De la danza Y de la música Desde el punto tradicional Obviamente a lo actual A lo contemporáneo ¿No? Es uno de los pocos lugares Que ofrece eso Y recomiendo A las personas Que estén viendo este video Que por favor Le den esa importancia Y eso es un punto También sumamente importante Porque Lastimosamente He visto muchos alumnos Que no le dan Esa importancia A la escuela de folclore Piensan que la escuela De folclore Solamente es una universidad O una escuela Y ya Pues estoy estudiando No saben realmente Lo que es la escuela De folclore No saben No tendrían ni idea De realmente Lo que es la escuela De folclore Es un gran lugar Para estudiar Es un gran lugar Para estudiar Y yo Estoy feliz De haber tomado La decisión De llegar a ese A ese lugar Para estudiar Y cumplir mis sueños De convertirme En un docente En un músico profesional De verdad Se los digo de corazón Entonces Hay que tomarle La importancia De vida A la escuela de folclore Hay que respetar El folclore Hay que respetar La identidad Es lo que estamos perdiendo Nuestra identidad Está por los suelos Y lo pueden ver En la televisión Lo ven en la televisión Todos los días Los noticieros Las cosas Todo lo que pasa Los problemas Falta de identidad Falta de identidad Es eso Lo que nos tiene así La falta de identidad La falta de representar De sentirse realmente ¿Cuántos realmente De ustedes Que están conectados Y están orgullosos De su música Orgullosos de su folclore Orgullosos De sus raíces Orgullosos del lugar Donde vienen Pocas Son las personas Que se sienten orgullosos Y ni qué decir Las nuevas generaciones Porque No quiere decir Que sean lo peor Las nuevas generaciones Pero lastimosamente Hay toda una mala información Que viene año tras año Y eso viene arrastrando cosas Y la gente Se viene perdiendo Y perdiendo Y extinguiendo cosas A través del tiempo Por eso hay tantas diferencias Por eso hay tantas Este Existe la discriminación Con el racismo Existe No es No es que esté En cualquier lugar Existe Existe Entonces hay que Hay que darle la importancia Hay que darle la importancia Es un gran lugar Hay que aprovecharlo Y valorarlo Ok Muy bien Saludos por aquí A la señora Rocío Santomé Que está conectada También en el live También miembro Del grupo Argueas Que gusto También que estén conectados Aquí compartiendo Un poco De este De este mensaje Que se está haciendo Y bien Voy ahora A responder A la pregunta De Felipe Que me decía ¿Por qué eligen La especialidad Zampoña Pocas personas? Es una gran pregunta Es una gran pregunta Que Que yo Creo que lo podría responder Con lo que acabo de mencionar ¿No? La identidad ¿Por qué Eligen Pocas personas La carrera de Zampoña? ¿Por qué no se estudia Tanto Por ejemplo Como Como estudiar Tanto Como estudiar Como estudiar No sé Saxo Como estudiar Guitarra Si pues La Zampoña No es No es Actualmente Un instrumento En el cual Postulen Muchas personas Creo que Este año En la CEPRE Hay No más de 5 O 10 personas Postulando a Zampoña Cuando en guitarra Hay más de 20 Más de 10 De repente En percusión Hay 10 12 ¿No? Entonces Sí pues La Zampoña Es uno de los Instrumentos Que 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 No solamente Hablando de este año Si no podría hablar De todos los años anteriores Tú vas a la escuela De folclor Y vas a ver Que son poquitos Son pocos Son pocos Los que Los que llevan Ese Ese curso No No es un No es un Instrumento Digamos Que 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 Muy solicitado Digamos Para la escuela De folclor Y Debería Pero O sea Debería ser Porque Digamos Es un instrumento Muy agradable Muy bonito Un instrumento Muy versátil Y que ha dado La vuelta Por el mundo Pero Este Pero Hay un tema Importante Que Obviamente Nosotros No somos Quien Tampoco Para decirle Alguien Estudia Zampoña En verdad Yo creo Que va más También por el lado De los gustos De las necesidades Obviamente En el Perú Pues Cuántos grupos Y ahí es donde Podemos empezar A comparar Cuántos grupos En el Perú Utilizan La zampoña Cuántos grupos Son muchos grupos Que utilizan La zampoña No creo Que sean Muchos O sea Si comparas Con guitarras Si comparas Con cantos Si comparas Con bajo Con percusión No son muchos Pero que bueno Y me da gusto Y felicito Así Abiertamente A todos los que postulan A la carrera De zampoña De ziku No Este Que postulan A la escuela De folclor Hay grandes posibilidades También De alguna forma Eso sería Lo bueno También Que al haber Pocas personas Interesadas Hay más posibilidades De ingresar Porque competir Pues Contra 20 Guitarristas Que solamente Ingresan 4 5 O 10 Este Es más difícil ¿No? Que competir 5 Para 4 Vacantes Entonces Eso es Eso es lo importante Ok Felipe Muchas gracias Por tu pregunta Bienvenidos A los que están Conectándose Aquí a A las redes A ver Acá tengo una pregunta Interesante Rubén Sobre los requisitos Que compartiste Son exclusivamente Para el examen De admisión Más no para la pre Sí Sí efectivamente Los requisitos Que han salido Hace poco Voy a hacer Otro video Ok Hoy no creo Tocar ese tema Pero voy a hacer Otro video Hablando de los requisitos Y compartiendo El tema De los requisitos Del examen De admisión A los que están Conectados Si ven este video Los invito A que ingresen A la página De la Escuela Nacional Superior De folclor José María Arguedas Donde ya están Disponibles Todas las cosas Referentes al examen De admisión ¿Cuánto cuesta? 400 soles Los requisitos Están allí Voy a hacer Un nuevo video En esta semana En esta semana Voy a hacer Una nueva transmisión Donde voy a compartir Detalle a detalle De cómo es Cada requisito Cómo es lo Lo más importante Pero les digo Por favor Si ven este video De una vez Preocúpense en eso ¿Por qué les digo Que se preocupen En eso? Porque Si tú te confías De que estás En la PRE Y que no me han pedido Requisitos Pues para dar Mi examen De admisión No Ya no voy a tener Mis requisitos Ya hasta cuando De mi examen Pero el examen De la PRE Va a ser 19-20 de febrero Y el examen De admisión regular Va a ser una semana Después 25-26 Y 27 ¿Y qué pasa Si no ingresas? Tienes una semana Para reunir Todos los requisitos Te va a funcionar Una semana Para reunir No vas a poder Por favor Les recomiendo Desde ya Por favor Desde ya Desde ya Saquen Ya empezaron El día de hoy Para el examen De admisión regular Del 22 De enero Al 17 de febrero Me parece que son Así que Les recomiendo Matriculense La primera semana De febrero ¿Por qué? Porque ahorita Es muy pronto Y digamos que No sé si los llegarán A atender Con efectividad En la PRE No funcionó así Lo sé por experiencia Por mis alumnos Mejor esperen La primera semana De febrero Matriculense Reúnan Todos sus requisitos Por favor Por favor Se los digo En serio Y van a ver En el otro video Porque se los digo Pero respondiendo A la pregunta Los requisitos Efectivamente No son para la PRE O sea Para la PRE Uno va a dar su examen Nomás si ya estás En la PRE Vas a dar tu examen Pero mejor reúna Los requisitos Porque incluso Para matricularse Necesitas los requisitos Entonces Si tienes en mente Ok No solo voy a dar la PRE Y voy a ingresar Vacán Pero necesito Mis requisitos Entonces hazlo de una vez Y O la otra posibilidad Es No, no voy a ingresar Entonces Necesito los requisitos Para el examen de admisión Háganlo de una vez Preocúpense en eso Es mejor tenerlo ahorita A pasar un mal momento Y que no te acepten Voy a hablar en otro video De eso En serio Porque Hay casos que no No te aceptan Es así Entonces Este Les recomiendo eso Ok Les recomiendo eso Muy bien Acá tengo otra pregunta Me dice Yo escogí la especialidad De zampoña Gracias por responder Qué bueno Felipe En serio En serio Mañana nos vamos a conocer En clases Así que este Qué chévere Que hayas elegido La especialidad de zampoña Es un Muy bonito instrumento Muy bonito instrumento Y no sabes La gama de oportunidades Que vas a tener En la escuela de folclor Gracias a que has elegido Entonces Este Es un instrumento Bastante bonito Y estoy seguro Que vas a conocer Grandes profesionales Dentro de la escuela de folclor Que representan Ese instrumento Realmente representan El instrumento Es muy chévere Ok Continuando Por aquí Acá tengo Unas Unas Preguntas Que voy a ir Este Ah bueno Ya respondí la pregunta De se necesita postular Ya respondí la pregunta Ya hablé del tema De que no No me hace falta Este Perdón No es suficiente Solamente haber bailado En un colegio Para postular A la escuela de folclor No No es suficiente Definitivamente Ok No es suficiente Cuidado con eso Puse acá Un tema De la presión Que tienen Con los padres Bueno Solo toco bonito No tampoco El tiempo de preparación Ya hablamos Partes del examen Carreras a elegir Estoy realmente preparado Ok La inversión Límite de edad Ok Así nada más Para pasarlo Para pasarlo Rápidamente Para quienes ven este video Y no están Enterados de nada A ver Otra pregunta Rubén Felicitarte por esta charla Ya que nos orientas De forma adecuada Tal como dices Es una preparación Fuerte Y hay que estar En continuo aprendizaje Así es Muchas gracias Muchas gracias Por el comentario Gracias a los que están Conectados también Esa es la idea Compartir Chicos y chicas Compartir Eso es lo que me gusta Me encanta Y Siento que es Es un medio Muy sencillo Para poder Comunicarme Y llegar A varias personas El video anterior Ha tenido Como 80 reproducciones No son miles De reproducciones Pero siento Que 80 personas Si fueron 80 O si fueron 2 Que vieron 40 veces el video Les ha servido De algo Y por eso Dejaron sus preguntas Así que Qué chévere Que estén conectados Ahorita La primera vez No hice ningún flyer Nada Solo lo hice así Y la gente se conectó Y ahora pues Al menos Han habido Algunas personas Aquí conectadas Y me alegra Poder ayudarlos Y veo que hay Personas conectadas Y nada No tengan vergüenza Si quieren preguntar Algo por favor Si son padres Si son alumnos Estudiantes De la CEPRE Con confianza Nada más Pregunten Pregunten Todo lo que quieran Aquí voy a hablar De algo importante El tema De la edad El tema De la edad Es un tema Bien importante De conversar También El tema De la edad En la escuela De folclor Hace algunos Años Diría yo Que hasta el año 2019 Me parece Espero no estar Equivocado Existía Un gran obstáculo Para postular A la escuela De folclor Y digo yo Que es un obstáculo Porque lo veo De esa manera Existía el límite De edad El límite De edad Era hasta Los 24 años Podías postular Hasta los 24 años Yo fui De esa promoción Que postulé Teniendo 24 años Y fue algo Muy difícil En realidad Porque para quienes Tenían 24 Era su primera Y última oportunidad A partir del año 2020 En base a lo que sucedió Con este tema De lo que estamos pasando No lo digo Porque si no El video Lo empiezan a censurar Este Aperturaron el tema De límite de edad Ya no había límite de edad De hecho Actualmente Si estás viendo Por primera vez Este video No sabes nada De la escuela Y tienes el deseo De ingresar Anímate Porque no hay límite De edad No hay límite de edad Puedes tener 20 30 40 50 No sé si a los 50 Hay personas Que aún quieran estudiar Música Danza Espero que sí Deberían insistir Porque hay personas Que quieren cumplir Sus sueños Y sería excelente Que ingresen Personas de esa edad Porque nunca es tarde Para cumplir sus sueños Pero bueno Hasta el momento No he visto He visto Sí que han ingresado Personas mayores A la escuela El año pasado Pero No de 50 Sino de 30 Me parece Por ahí Entonces No hay límite de edad Para los que Para los que están viendo Este video No hay límite de edad Así que La edad que tengas Postula Ok Postula Bueno Si tienes el deseo De hacerlo Postula Sí pues Antes era un problema El tema del límite de edad Muchas personas Se quejaban Y comentaban En las redes sociales Y tiraban Todos sus hate A la escuela De folclor Porque decían ¿Por qué No nos permiten Lograr nuestros sueños? Y sí pues Ha sido una constante ¿No? Ese tema De las personas Que no podían postular Antes Y que ahora Varios están ingresando Y cumpliendo sus sueños Y qué bueno Y qué bueno Y me alegra Y es excelente Que las personas Puedan postular A la escuela De folclor Y este Teniendo Veinticinco Pues Veintiséis Veintisiete Veintiocho años Yo tengo un alumno De veintiocho años Entonces Qué bacán Qué chévere Que se pueda Pero ya saben No hay límite de edad Espero que esto se mantenga En verdad Porque me parece Que es una gran Gran posibilidad Para aquellos Que se enteran Recién de la escuela De folclor A los veinticinco Veintiséis Y quieren cumplir Sus sueños Qué chévere Qué chévere Ojalá que siga así En verdad Ojalá que siga así Pero al menos Este año Dos mil veintidós No hay límite de edad Así que No hay ningún problema Con eso ¿Ok? Otro tema Importante De conversar Y estos últimos temas Los voy a pasar rápido Para no ser más extenso Este video Igual gracias a los que Siguen aquí conectados Que les interesa Un poco escuchar de esto El tema De la presión Que sienten Los alumnos De sus padres A través De todo el tiempo Que tiene formado El grupo Arguedas He podido conversar Con mis estudiantes Porque acá No solamente enseñábamos Y te damos la clase Y ya entrenas No, no, no No es así Acá Nosotros nos preocupamos Porque tú Realmente te sientas bien ¿Ok? Que te sientas bien Que 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 puedas avanzar Y que si ingresas Que ingreses bien Y si no ingresas Que no ingreses Pero sabiendo Que hiciste un gran esfuerzo Ese es nuestro objetivo Nosotros Trabajamos de esa manera ¿Ok? Trabajamos de esa manera Entonces He visto Que es una constante Y ojalá Que algunos De los que están conectados Estén con sus papás Conectados O sus papás Estén viendo esta transmisión No debería No debería Ser así Pero Es una realidad Que los padres Están ahí Siempre presionando A sus hijos Porque dicen Mira Estoy gastando 600 soles En las seprerguedas Y este Y no sé No sé qué vas a hacer Si me ingresas No Este Me acuerdo Un estudiante El año pasado Me comentaba También En su casa Unos días antes Ya de postular A la escuela Me siento nervioso Me siento mal No sé No creo que pueda Pero ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y era por un tema De que Sentía O le habían dicho Sus padres En casa O él sentía Que si no ingresaba Iba a ser un fracasado Y que en su familia Lo iban a odiar Porque toda su familia Eran profesionales Y él no Es cargar un peso Muy grande ¿No? Es cargar un peso Muy grande Pero Pero por favor Papá Si están viendo Este video Hay que apoyar A los hijos Hay que darles La confianza Hay que darles Motivación Porque es lo que más Necesitan En este proceso Este proceso Aunque no lo crean Es un proceso Muy difícil Y no es difícil Solamente lo académico Sino lo mental La salud mental O sea Es sumamente importante Si tú vas a llegar Al examen de admisión Y vas a llegar Ay qué miedo Qué nervios No sé qué hacer Voy a fracasar Voy a fallar No me sé esto No aprendí Las fórmulas de matemática No le presté atención Al profesor de música No sé qué hacer No me acuerdo de la escala No me acuerdo de esto No sé qué Es el círculo de quintas No escuché bien Mi internet se fue Si estás con todo eso No vas a ingresar No vas a ingresar Porque Porque no estás seguro De ti mismo Ojo Yo no soy la persona Más segura del mundo Estoy seguro Que nadie llega a tener El 100% de seguridad En sí mismo Pero hay que esforzarse Hay que entrenarse Hay que Hay que conversar Con alguien Hay que tener un apoyo Por ahí en casa Conversar con tus padres Y los padres Ni qué decir Tienen una responsabilidad Muy grande En el apoyar a sus hijos Aparte de lo económico Apoyarlos Digamos Anímicamente Porque Es importante Es importante Las personas Hay que tener en cuenta En el examen de admisión Van a rendir Una prueba psicológica Entonces ¿Cómo voy a llegar A esa prueba? ¿Voy a llegar bien? Hay que tener cuidado Con eso Hay que tener Mucho cuidado Con eso O sea Hay que Esto Y esto Hay que tenerlo bien Para postular El examen de admisión Tienes que estar Enfocadísimo En lo que quieres hacer No te vayas a dormir Tarde Una noche anterior Al examen de admisión Porque no vas a llegar Con el oído Todo descalibrado Y todo Porque no te va a funcionar El cuerpo Si eres danzante No te va a funcionar Si te duermes A las 2 de la mañana Repasando Hasta el último momento Para dar un examen de admisión No, ya no Olvídate ya Un día antes Tienes que olvidarte de todo Yo recomiendo eso Personalmente Esfuérzate hasta el Si tu examen es el 19 Esfuérzate hasta el 17 El 18 Distráete todo el día Y duérmete temprano Y date tu examen Si te esforzaste como debes Si te esforzaste como debes Y le prestaste atención A todas tus clases En la CEPRE Arguedas O acá en el grupo Arguedas Si invertiste tu plata Y has estudiado con ciencia Durante todo ese tiempo Estudia hasta el 17 de febrero El 18 Anda, sal Ándate a la playa Ándate a cualquier lugar Si tienes enamorada Sal con tu enamorada Sal con tu familia Ándate al parque Anda a pasar tu perrito Anda a comer algo Anda, celebra Porque es una celebración importante El haber culminado Un proceso tan importante Como la CEPRE Como la preparación A la escuela de folclor Es un momento muy importante Lo que está pasando ahora Entonces yo Como Rubén Arroyo Te propongo Y te invito a que hagas eso Ándate Hasta el 17 de febrero Estudie Esfuérzate Hasta la 1 de la mañana Si quieres Pero el 18 Olvídate ya Olvídate Se fue Se acabó Ya no hay nada más que hacer En un día No vas a aprender No vas a aprender Lo que no aprendiste En todo un mes No va a funcionar así No funciona así Hay personas que conozco Hasta el 18 Hasta las 3 de la mañana Estudiando Amaneciéndose Y se quedan dormidos Y no dan su examen de admisión El 19 No pues Ya no Ya no va a funcionar No va a funcionar Por estadística Por todo Las cosas Por experiencia Por todo lo que te puedo decir No funciona así No funciona así Así que olvídate Olvídate De verdad Olvídate Muy bien Hay que apoyar Hay que apoyar a los hijos Es lo más importante Ok A ver ¿Qué más tengo por aquí? Voy a hablar de dos cositas más Para poder cerrar ya el video Porque sé que ha sido un video extenso Las carreras para elegir Que tiene la escuela de folclore Son dos La carrera de artista profesional Y la carrera de educación Ok Educación artística Y artista profesional ¿Cuál es la diferencia De estas dos carreras? Como artista profesional Por supuesto que ambos Tienen un enfoque distinto Ok En el próximo video Con el prospecto Vamos a leer Cuál es el objetivo Que tiene cada una de las carreras Pero básicamente O para que lo entiendas Si es que No sé Para que puedas tomar una buena elección El artista profesional Es como su nombre lo dice Vas a ser un gran artista Ok Los objetivos que tienen Son diferentes De la escuela de folclore Perdón De educación Pero vas a salir Egresado Como artista profesional En mención danza Mención música Ok Tienes eso Como artista Pues los mejores escenarios Del Perú Del mundo Crear tus compañías de baile Crear ese tipo de cosas Este Como músico Ser un gran investigador Ser un gran artista Un recopilador Etcétera 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 Hay más cosas Que lo vamos a leer juntos ¿No? Para darles una información exacta Y por el lado De los docentes En el caso de educación artística Pues es sencillo El nombre lo dice ¿No? Es para ser un docente Para enseñar ¿No? Para enseñar Obviamente El concepto De lo que son Las mallas curriculares Son diferentes No es que sean Totalmente diferentes Hay varias cosas Que van en común Pero digamos Que el docente Está más Sus cursos Están más ligados A que vas a salir Egresado como un docente Que tengas todos Los recursos necesarios Para poder enseñar En un colegio En una universidad A todos los niveles Inicial Primaria Secundaria Etcétera El artista Obviamente No No va a tener Esa prioridad Va a tener Otro tipo de prioridades Que sea un artista Altamente calificado Ojo El docente También lo es El docente También lleva cursos Que tienen que ver Con ser artista Finalmente Una vez en la escuela Me dijeron Un profesor El docente Tiene que ser Un buen artista Porque cómo vas a enseñar Algo si tú No eres un buen artista Cómo pretendes enseñar A tocar cajón Si no sabes tocar cajón No tiene sentido Imagino que en la danza Debe ser lo mismo Cómo pretendes enseñar Si no sabes bailar Tal, 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 tal danza Tampoco es que tienes Que ser perfecto Pero al menos Tienes que dominar Un poco de cada cosa Así que Esas son las dos carreras Que ofrece la escuela En el próximo video Estaré hablando Con detenimiento Y compartiendo cosas Este Para que puedan leer Y podamos conversar De eso Pero es básicamente eso Ok Las carreras elegidas Y lo final Que les puedo compartir El tema de la inversión De la escuela de folclore Y esto es un tema final Ya Un tema importante Que quiero compartir Con ustedes Cuánto Cuánto yo Y eso tiene que ver Con eso De cuánto tiempo Debo preparar Pero Acá viene un tema Bien interesante Bien importante ¿Cuánto debería invertir Yo Para Para postular A la escuela? Hay alumnos Que Que quieren Ya, 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 ya Postular, postular, postular Quiero postular Quiero ingresar Porque ya O papás también Que los presionan Y dicen Mi hijo acaba de terminar El colegio Y ya quiero que estudie En la universidad Entiendo, ¿no? Entiendo Que papá no quiere eso Hay alumnos que pueden Y lo logran Un montón Un montón De personas Y lo logran Pero Pero imagínate Recién sales del colegio Y nunca en tu vida Has tenido ninguna preparación Te alcanzarán Siete semanas Para ingresar Tendrías que ser Una persona Muy dedicada Y muy aplicada Para poder lograr No digo que sea imposible Pero quizá Es un poco probable ¿Ok? Es poco probable Yo personalmente Recomiendo Que la inversión Sea una inversión A largo plazo Si recién sales del colegio Si recién sales del colegio Yo te recomiendo Que tu inversión Sea a largo plazo Que te prepares Durante un año Me parece una buena decisión Para mí Es lo que yo veo Y ojo No quiere decir Un año Preparándote con nosotros Puedes hacerlo tú solo Puedes meterte a una pre Que se yo ¿No? Prepararte con alguien Hay tantos lugares Profesores Bueno, no sé Qué tantos Para la escuela de folclor Pero Pero yo pienso Que debería ser así Una inversión A largo O a corto plazo Ahora Puedo tener 20 años Pero no tengo nada De experiencia bailando Y no porque tengo 20 años Ya estoy listo Para un examen de admisión ¿No? Entonces Si no sabes nada Si recién vas a empezar En la danza Recién vas a empezar En la música Yo personalmente Te recomiendo Preparate un año Bien Yo creo que un año Lo puedes lograr Un año bien Preparado Lo puedes lograr Pero Si tú Como lo dije En una parte del video Si estás sumamente listo Si sabes un montón De tu instrumento Lees Escribe Música Y todo lo demás Yo creo que 6 meses 3 meses 6 meses Creo yo Está bien Puedes preparar Y lo vas a lograr Totalmente seguro Que lo vas a lograr ¿Ok? Así que hay que pensar bien Cómo se invierte ¿Realmente vale la pena Invertir 1.000 soles Así en 2 meses O en 7 semanas O vale invertir Esos 1.000 soles Durante todo el año Pagando clases grupales Pagando clases personalizadas Durante un año ¿Qué me conviene más? Hay que pensar en eso Y esto Este mensaje va dirigido A los padres ¿Qué me conviene más? Pagar 1.000 O 2.000 soles En mi preparación En estos meses Teniendo la probabilidad Posibilidad De no ingresar Porque existe La posibilidad De no ingresar O prefiero Esos 1.000 o 2.000 soles Invertirlos Durante todo un año Que se prepare bien Y que con calma Al siguiente año Ingrese Hay que pensar Y elegir bien ¿Ok? Hay que pensar Y elegir bien Yo les recomiendo Piensen bien las cosas No se decepcionen No se No se apuren ¿Ok? A veces apurarse No me No me da buenos resultados ¿Ok? Piensen bien las cosas Tomen una sabia decisión ¿Ok? Así que bueno Hemos llegado A la parte final Del video ¿Verdad? Muchas gracias A todas las personas Que se han conectado Aquellos que han dejado Sus mensajes Aquí en vivo Si tienen alguna pregunta Y no llegaste A estar en este video Hazla por favor En la cajita Ahí de comentarios No te olvides Por favor Y me ayudarías Un montón Que es la forma Como me ayudas A mí Al grupo Dándole like Al video Compartiendo el video Suscribiéndote al canal De YouTube Siguiendo las redes sociales De Grupo Arguedas Y vuelvo a repetir Si tienes alguna pregunta Algo Puedes escribir En cualquiera de las redes Puedes escribir también Al 946-866-595 Es el número De la empresa Puedes escribir Directamente Si quieres Información Si quieres Si ya se pasó Si estás en la CEPRE Y sientes que de repente Te falta Más O quieres más atención De repente Solo para ti O quieres Hoy día me dijeron Una palabra importante Quiero la opinión De otro profesional Puedes estar con nosotros Con total libertad Ojo Tranquilo Falta un mes y tanto Un mes me parece Te falta para el examen Mi misión Puedes estar con nosotros Con total libertad Hay muchas personas Que ya están En Grupo Arguedas Ok Este Y nos encantaría Que seas parte de esto Nos encantaría Que seas parte De los logros del grupo Porque aquí Nuestra misión Es que todos ustedes Ingresen Ok Y si no ingresas Que te sientas Sumamente satisfecho Del trabajo Que has logrado O has hecho Durante todo este tiempo Así que muchísimas gracias Nuevamente A las personas Que han estado conectadas A las personas Que han estado Comentando Voy a hacer Un próximo video Hablando de los requisitos Para la escuela De folclor Ok Hablando de las carreras También y todo eso Y resolviendo preguntas Las preguntas que quieran Estamos abiertos Nosotros Para 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 recibirlos Todo el tiempo Para poder ayudarlos Y si de repente Ves este video Más adelante De repente Ves este video Ya habiendo pasado El examen de admisión Ojo Nosotros Preparamos A las personas Todo el año Termina Termina febrero El 26 27 de febrero Y en marzo Iniciamos la preparación Para el 2023 Ojo Siempre es así Siempre es así Yo ya tengo alumnos De hecho tengo Dos alumnos Que estoy preparando Para el año 2023 Y estoy seguro Que esos dos alumnos Van a ingresar Estoy totalmente seguro Ok Así que Si tienes el deseo De prepararte Todo el año Con el grupo Argueas Lo puedes hacer Y vas a ver Totalmente seguro Te doy mi palabra De que vas a ingresar Y no tiene O sea Justo lo que comentaba ¿No? Eso de que Ah Me van a decir Que voy a ingresar Sí Porque De acuerdo al tiempo Que te vas a preparar Estoy seguro Que si te comprometes Vas a poder lograr Tu objetivo Ok Nosotros vamos a estar ahí Para apoyarte Para acompañarte Durante este proceso Mucha fuerza Y muchos éxitos A todos los que van a postular A la escuela de folclore Porque Porque como lo dije En el video Vale absolutamente La pena postular A la escuela de folclore Te deseo lo mejor De verdad De parte del grupo Argueas De parte mía Como Rubén Arroyo Espero que les haya servido Esta Este webinar Que hemos hablado Sobre si realmente Estoy preparado Para el examen de admisión Por favor Sigue las redes sociales Y nos estamos viendo En un próximo video Yo soy Rubén Arroyo Esto fue El grupo Argueas En su sesión Número 2 Para el examen de admisión De la escuela de folclore José María Argueas Admisión 2022 Nos estamos viendo Cuídense mucho Y éxitos